...de cualquier otra cosa, pues les decíamos bienvenidas y bienvenidos compañeros a esta actividad especial, esta tertulia chocolatera especial de aquí en el Grupo de Cuba. Digo tertulia especial porque todos los viernes hacemos aquí una tertulia chocolatera. Se llama así porque retomamos la tradición de la tertulia en sus dos mejores aspectos. El primero, el de la reunión de amigos y el acto de la conversación, cosa que desafortunadamente se está perdiendo cada vez más en este mundo nuestro, no sólo en esta ciudad sino en el mundo en general. Ya no hay tiempo para la conversación, lo más que se puede lograr es estudiar y esto va a tener que ver con la relación humana. Espero que todos recordemos un poco de eso. Y se cumplió su carácter conspirativo porque vale la pena recordar que el movimiento independentista, por ejemplo, se fragó en mucho en las tertulias que se hacían en las casas de los conspiradores. Vale la pena recordar que en esta casa, aquí donde estamos ahora, vivió antes de ser el señor Dora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser de Domínguez, es decir, antes de ser la corredora, pero que es parte de la historia de este recinto de una riqueza aquí sí que histórica, verdaderamente enorme. Bueno, Josefa, mucho como no hay más de varias otras personalidades de ese calibre, a mitad de nuestro recinto. Bueno, ustedes que están ya de entrada, tres de par de la vela, que descientan este ambiente, estamos en un recinto de bastante más de cien años. Y aquí están acumulados. Por otro lado, pues, ¿no? Dices en la mesa. ¿Cuántes dicen en la medicina? No, no, no. ¡Eh! Yo cumpliendo mis doce, cargos, pues, no en distance, hacemos más de cien, ¿no? Entonces, tiene un error especial porque, en principio, la configuración espacial, común, se trata de una tertulia se comprenderá que nunca tenemos este espacio así como lo tenemos ahora sino que lo que tenemos son mesas a la derecha de la cual nos sentamos y conversamos porque no se trata de mirar una cátedra ni pasa por el estilo y la tradición de las tertulias nos marca un personaje que puede ser hombre o mujer al que se le llama con tertulio mayor esto es el que presenta el tema o sea que habla inicialmente sobre algo y al terminar él pues participamos todos los demás con tertulios en este caso pensábamos y evidentemente no nos está fallando que íbamos a tener una mayor asistencia de la habitual que os sigue entre 20 y 30 personas pero entonces pensamos que por eso pusimos así la disposición porque si nos vemos en visitas pues yo cambiamos ¿verdad? esta es su explicación para la próxima vez que vengan porque espero que esta sea la primera pero de ninguna manera la última vez que nos visitan en las tertulias la tertulia de hoy además tiene un carácter igualmente especial porque se trata de la conmemoración de los 40 años de los 40 años que ha pasado hacia la historia y al corazón es decir aquel 10 de junio de 1971 en que apenas un par de años después de la masacre del 2 de octubre del 68 de nueva cuenta las fuerzas populares y básicamente los estudiantes salieron a manifestar su deseo su necesidad de una vida distinta y mejor que hoy el régimen de turmo no todavía y que bueno yo pedílos y donde se inaugura esta fuerza de lina llamada alcoholes formada por el entonces regente de la ciudad Alfonso Martínez Domínguez y desde luego el responsable fundamental era también en ese entonces el presidente de la edad pública Luis Echeverría Álvarez aún hoy todavía acusado y y bueno en juicio por hacer mejante cosa vamos a proceder entonces a dar inicio a la lectura con nuestro hoy tenemos a por la lectura especial tenemos dos dos conterrumbres mayores uno que está en este momento muy fiel con la tarea justamente en el memorial del atelórico que es nuestro compañero amigo Jesús Martín del campo que como ustedes saben de hecho un sobreviviente de la masacre del 10 de julio del 71 a su hermano ha sido asesinado ahí el hermano si cayó ese día es un luchador de la izquierda de toda la vida que está en pie de la tarea el otro contacto de Nueva York que para nosotros es un verdadero orgullo querer acercarlo esta invitación también compañero de Arina realmente muy querido una gente que no necesita ninguna presentación porque todos ustedes lo conocen sino personalmente como ahora lo están haciendo a través de sus múltiples escritos porque es un investigador de no hay no tengo ningún empacho de reconocimiento internacional es de verdad un placer atenderme nosotros sacarlos así para que recibamos así aplausos y ustedes nada más a pasarle la palabra que sería nuestro agradecimiento particular a Radio Ambro que en este momento está aquí con nosotros está grabando está grabando esta capitulia de Chocolaté y la va a grabar toda y particularmente y en vivo también y ahí está pasando el tiempo está pasando esta capitulia está pasando el mismo que es bueno así que también gracias a Radio Ambro por esto y particularmente a Patito que es la encargada de esta traducción y de esto también a Nina Resta y le duro que no gracias gracias bien Carlos gracias estamos digamos como planteaba el compañero 40 años de una competencia ahora yo tengo una manía que es más bien utilizar una metodología que es la historicidad y entonces voy a tratar de empanar tres, cuatro momentos que tienen que ver con aquello que sucedió pero aquello que sucedió hace 40 años pienso que nos debe servir no sólo como para una reflexión hacia el pasado sino para eso traerlo al presente y ver que de aquella experiencia de aquella derrota de la etapa de aquello que pasó hoy nos sirve para esta cultura actual de México que y con una suerte de parábola es decir el ciclo podríamos decir que comienza en el 68 y tiene un pico en el 71 hoy se cerró pero está iniciando un ciclo parecido a partir del 2006 con este régimen de Calderón entonces muchos lo que voy a tratar de gozar en unos tres instantes es justamente cómo aquellos hechos del pasado se reviven y cómo tenemos que aprender de aquello que pasó cómo esta experiencia acumulada del 2 de octubre no se olvida 10 de octubre no se olvida es decir cómo esto si no se olvida la parte de que no se olvide eso no debe servir para luchas del centro entonces bueno yo diría comenzaría por decir como una suerte técnico marco teórico que que a partir del modelo ideológico de dominación neoliberal es decir que usted recordará que el neoliberalismo este este que vimos hoy se dice que empezó con la madre de Tánchez y con con Riga en los años a comienzos de los años 90 y yo tengo nosotros tenemos referente anterior que es que el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego en los años 70 en América Latina en los golpes de Estado en Uruguay Chile en el 73 en Bolivia Rosario Santa en Argentina en 1976 es decir este modelo económico se impuso a sangre y fuego mediante dictaduras militares con los Chicago Boys con la escuela de Chicago ¿no? que aterrizaron esta doctrina de yo como les llama Naomi Play y como después en los 80 Riga la Tánchez la llevan al primer mundo y luego es el modelo que una vez extinguida o destruida la Unión Soviética aterriza a los años 90 ya en todo el mundo y las consecuencias que estamos viviendo ¿no? pero lo que quería decir en todo caso es que a partir del modelo ideológico de la dominación neoliberal no hubo una ruptura con la anterior forma de dominación imperialista sino adaptaciones o modificaciones a nivel del Estado de la economía de los actores de los sujetos sociales es decir y una reestructuración de los modelos de represión también y eso es lo que quiero hacer justamente referirme a aquellos actores del 71 del 68 y como reaparecen en nuestra cultura hoy en nuestra realidad las réplicas de aquellos nazarados de aquellos de la brigada blanca y entonces la imposición de los modelos ideológicos represivos que conforman el nuevo Estado Policial de Ciernes es decir que nosotros es un escrito que planteábamos acá en el Zócalo en el segundo en el Foro Social Mundial en enero del 2008 han pasado tres años nosotros planteábamos ya que estaba un Estado Policial en Ciernes en México pero también en otras latitudes y entonces que este Estado nuevo este nuevo Estado autoritario el Estado autoritario se apoyó en las nuevas tecnologías en la comunicación satelital y en la monopolización de los medios de infusión masiva como vehículos de propaganda priorizando la mercadotecnia imagen frente al discurso y los argumentos de la política y los políticos recreo esto es decir en los años 90 una vez que se impone el modelo esto se da en forma paralela con la erupción de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación hay una revolución total es decir hasta yo no sé pero si yo les preguntara a ustedes cuál era el instrumento por el cual llegaban las noticias en 1985 ¿quién me respondería? ¿cómo llegaban las informaciones de las agencias internacionales a los periódicos como fax? ¿falso o verdadero? ¿falso o verdadero? ¿falso? llegaba ahora se me fue el nombre por el télix por el télix por el télix y era una maquinita que se tenía un papelito amarillito picadito lleno de puntitos y ahí eso se iba imprimiendo en un aparato entonces eso en el 85 se lo puedo decir porque en el 85 justamente apareció una agencia internacional la CED y nosotros empezamos a funcionar en el 85 todavía con el télix y en el 86 fue la primera agencia que se comenzó en México y América Latina y a partir de ahí viene el fax viene el modem y viene el internet y viene toda esta revolución pero todo eso sirvió también para la dominación claro nosotros también nos apropiamos de esas tecnologías para en todo caso luchar de nuestros ámbitos a la contra hegemonía digamos desde el capo del periodismo de la academia lo que sea pero todo esto digamos sirvió para la dominación es decir y hay se da en este periodo una concentración monopólica de los grandes medios Televisa que ya tenía algunas radios ya tenía algunas revistas hoy en ese periodo se ha multiplicado y tiene referidoras en todo el país y llega a América Latina es decir con un discurso hegemónico que a su vez no es el de Televisa Televisa es el instrumento como diabética que reproduce el discurso de la clase dominante ¿no? como decía un clásico en cada época el discurso dominante es el de la clase dominante entonces bueno quería decir esto porque justamente en el 68 también hubo un bombardeo mediático desde el poder desde el gobierno de la época justamente criminalizando a los estudiantes que contestaban y que estaban en el servicio del gobierno internacional bueno eso en un porciento muy amplio de la población mexicana logró perdiar ¿no? y el movimiento estudiantil si bien recibió solidaridad también fue arrinconado entonces bueno eso hoy es peor en cuanto a la concentración de ese poder de fuego y lo estamos viendo nuestros días si ustedes acá no les preguntaran me encontrarían cinco o seis casos pero empezando por el greco que se llamó después el equipo que fue una serie una telenovela policial de Televisa que solo fracasó solo un mes que era para proteger a la policía federal es parte de la propaganda de guerra de esta guerra de Javier pero yo acabo de estar en el parque fundidora hace quince días veinte días estaba también la exposición con los tanques del ejército como lo hicieron aquí antes en el campo militar número uno es decir todo eso forma parte de la propaganda de guerra para que nosotros como ciudadanía por manera de ciudadanía nos vayamos familiarizando con el amigo o agente policial o soldado que está en el servicio de la patria bueno todo esto es parte de una propaganda de guerra que utiliza a los grandes medios para permear nuestra conciencia entonces bueno habría que ver que en aquel estado autoritario de los años sesenta hay hasta el presente una línea de continuidad del ideológico localitar es decir guardan relaciones con todo aquello con todo aquel discurso aunque renovado que irrumpen en las Américas en México y en los otros países a partir de eso claro que es 1959 en el enero la revolución cubana eso hace que Estados Unidos para enfrentar o para evitar digamos un ejemplo dominó en las Américas es decir la revolución cubana lleva a la formación de algunos grupos guerrilleros de grupos de guerrilla rural en algunas otras latitudes en un país chingón aparece una revolución urbana es decir pero hay el calor de la acá es decir fue como en Uruguay aparece en la región urbana pero se da digamos el calor de la revolución cubana es que hay es decir que en una pequeña isla a 90.000 del imperio si pudiera triunfar un grupo armado frente a una dictadura como la de Batista a la época que era muy fuerte alienta digamos sobre todo los sectores campesinos para el más campesinado organizado en la América Latina en erupción de guerrilla entonces frente a eso es que Estados Unidos implementa la alianza para el progreso que era una suerte de plan Marshall como el que estuvo en Europa para la reconstrucción después de la segunda guerra mundial por ejemplo en el Chile de Frey el Frey Padre en los años 60 ante la como se llama la reforma agraria en Cuba instrumentan en Chile una reforma agraria al aire es decir como tratan de frenar el contagio de la revolución cubana en el continente pero junto con esta alianza para el progreso como un brazo armado que rompe lo que se conoció en la época y llega hasta nuestros días de gozada la doctrina de seguridad nacional la doctrina de seguridad nacional es una doctrina para la guerra que no es es decir Estados Unidos la retoma de los ejércitos de ocupación francesa en Arquelia y ellos son los que crean la guerra social es el ejército francés los paracaidistas franceses los que han visto la batalla de Argel en esa película del signo de Fonte Corvo se plantea este tema que era que instrumentaron los franceses para contener el movimiento de la liberación nacional de Argel y no la tortura sistemática las ejecuciones humanas extracurriciales y la desaparición forzosa de personas es decir esos tres elementos juntos claro con la represión discriminada con presos políticos es decir pero esas tres variables de la tortura ya en forma sistemática la tortura y luego la desaparición de las personas con una finalidad no solo de desaparecer el cuerpo para eludir la responsabilidad y generar la impunidad sino también para fundamentalmente para generar terror en la población y también para decir si una persona recupera el cuerpo de su víctima hace el duelo y cierra el tema pero este es como un mecanismo que va recreando el tema que lo deja en suspenso entonces esto no es de los franceses tampoco lo aplicaron pero parte de esta tecnología ya había sido aplicada a la Alemania nazi y hay un decreto en Ochiniebla de Hitler que habla justamente del tema una orden para desaparecer personas primero lo llevaban en Alemania lo llevaban a campos de concentración incluso a algunos alemanes había como les llamaban a las clases inferiores a los judíos a los gritanos pero también muchos socialdemócratas alemanes que adversaban el racismo fueron a parar los campos de concentración y luego a la alzacia es decir en todas las zonas ocupadas por los nazis los metían en frenes y los llevaban en los campos de concentración ya mucha gente los desaparecía ahí aparece también la tipificación de NN y con eso aparecen también las fosas comunes para que vayas a ver que hay muchos elementos que hoy se reproducen en este México del siglo XXI entonces bueno el tema de la tortura de la desaparición las ejecuciones sumarias vienen de esta escuela la recrea a Estados Unidos en América Latina Estados Unidos la aplica en el Plan Fénix en Vietnam donde hay 22 mil desaparecidos en el contexto del Plan Fénix que se llamó contra el BINCOM es decir y luego esto se importa desde las academias militares del Canal de Panamá de Estados Unidos en el Canal de Panamá y en otros campos de Estados Unidos a todos nuestros ejércitos del año y esto es lo que llegó justamente a la aplicación claro el primer país el primer país que en América Latina lo utiliza de manera masiva es Guatemala y luego se va a comenzar a hablar de la desaparición forzada en Argentina y Chile en Uruguay había algunos pocos casos pero Guatemala había sido a finales de los 60 el país donde después de Estados Unidos se le dio la política de manera masiva entonces todos estos elementos digamos se dan en el marco de lo que nosotros denominamos la contrainsurgencia clásica que ahora recibe diferentes nombres guerra de baja intensidad guerra de corta generación pero son recreaciones sobre una misma forma de reprimir al pueblo y todo esto llegó a configurar estos tres elementos clave que decía la tortura la desaparición y la ejecución sumaria a que esos regímenes de Argentina de VIDE la de Chile de Pinochet fueran tipificados por los organismos internacionales al VAOL en la academia como regímenes terroristas de Estado por eso a veces cuando se comienzan a ver estos elementos la reproducción como vamos a ver estos elementos de México actual si es posible hablar de que bajo el régimen de Calderón existe la suerte de terrorismo de Estado es decir que todavía no está vulgarizado no está digamos popularizado las expresiones de la población en general porque a su vez la población en general por este bombardeo mediático que hablaba antes sigue pensando que realmente en México hay una guerra de Calderón contra los humanos cuando ese es otro tema no vamos a hablar de eso cuando no existen tal guerra creo que en todo caso no hay una guerra contra las drogas en todo caso lo que hay es una guerra contra el pueblo y recién ahora están apareciendo comienzan a aparecer estas expresiones como grupos paramilitares como grupos de limpieza social es decir distintas variables del paramilitarismo apenas ayer un comando clandestino un comando armado entró en Torreón Coahuila a un centro para adictos y reprodujo mató a un ser pobre reprodujo lo que empezó a comienzos de 2009 una docena de casos de eliminaciones de este tipo es decir son grupos de limpieza social formados por escuadrones de la muerte que muchos de ellos deben estar integrados por oficiales de las fuerzas armadas y de las policías y también por civiles esto que se hablaba en Guatemala ahí los primeros escuadrones de la muerte justamente fueron creados por un empresario y con un sector del ejército de ir a la policía para en el campo sobre todo salir a matar gente de los sindicatos todavía no había no estaban actuando la guerrilla sin bien no había una guerrilla más bien los escuadrones de la muerte comenzaron a pegar en la periferia sobre todo los sindicatos campesinos la gente que se organizaba entonces bueno sobre esa experiencia se recrea en Uruguay aparece el comando casa la Argentina aparece la triple A la alianza comunista argentina es decir son variables de un mismo fenómeno bueno y eso es lo que hoy se está reproduciendo en Coahuila se está reproduciendo en Ciudad Juárez se está reproduciendo en Monterrey en Oaxaca y desde el gobierno por eso yo hablaba de cómo nos meten los medios y también cómo utilizan es decir la propaganda de la guerra del gobierno hacen aparecer como guerra de sicarios de grupos de sicarios contra sicarios o de los celdas que son malísimos contra los dechados que son más vivos pero en realidad esto es un juego que tiene que ver con cómo desde el Estado se manipula a la opinión pública dando a entender que existe tal guerra lo cual no quiere decir que no existan grupos criminales de la economía criminal que tienen sicarios que tienen grupos armados pero no es como se nos ven bueno pero a mí no me crean nada esto es una interpretación pero bueno yo después de este preámbulo quería de alguna manera recuperar un poco de historia yo no sé quién se acuerda que en febrero de 2004 fue detenido Nazarán Nazarán tiene mucho que ver con esta historia de los del 68 del 70 de los 70 en aquel momento en febrero de ese año yo publiqué un texto en dos páginas dos días que voy a leer en algunas partes porque creo que conviene recrear esto a partir de un personaje central de esta historia del 10 de junio de la guerra social de los 70 decía yo Nazara Miguel Nazarano investigador estrella de los servicios secretos del antiguo estado autoritario europeísta y hombre de confianza de la agencia central de inteligencia la CIA ya no se jacta el creador del grupo de operaciones clandestinas C-047 y de la paramilitar pericada blanca quien se hacía llamar Capitán Martínez en sus primeros tiempos de torturador alejaba atrás sus técnicas freudianas del interrogatorio él cuenta en un texto que le reprodujeron que él cuando torturaba le decía platíqueme de su infancia decía platícame de tu infancia cuáles fueron tus deseos infantiles a quien culpaste de no lograr lo que hiciste en tu juventud decir esto lo reproduce Gustavo Castillo en una nota de la jornada y por eso yo cometí una gap ahí un error que planteaba en su tiempo de torturador que usaba técnicas freudianas de interrogatorio y ahí un amigo psicólogo que dice psicoanalista que dice que por favor no está haciendo psicoanalistas freudianos y entonces bueno ahí yo corregí en una nota que al eliminar las exclusivas de la original porque apareció la técnica freudiana sin la cursiva que en el edito se perdió el sentido figural cautioso implícito en el concepto pero tal vez no tan obvio aparte de que no existe un método freudiano de interrogatorio y que el psicoanalista rechaza la tortura franco favoreado al gremio de los profesionales de la psicología incorporando a la sal a la cultura freudiana pero de cualquier manera es decir él incorporaba este tipo de preguntas en sus interrogatorios esto dicho por gente que fue torturada por él y él combinaba todo esto con la tortura con la piscana en la tortura con la piscana eléctrica para arrancar confesiones pero en serio entonces en 2004 es él ahora detenido en el penal de Toco Chico quien debería platicar de sus deseos juveniles reprimidos y a quien culpó antes de decidirse a descargar su furia homicida sobre prisioneros sin armas y desarmados en los años de la guerra social Nassar fue un experto en contrainsurgencia graduado en Panamá en Estados Unidos y desde la Dirección Federal de Seguridad coordinaba los servicios de inteligencia del régimen es decir era en la época los años 60 el pequeño civil de Manuel Contreras que era todo poderoso gente de los servicios de inteligencia de Pinochet que en sus años finales descapturados y de alguna manera sus declaraciones también llegan a cagar a Pinochet es decir al final los pobres también cantan de sacarse parte de su responsabilidad el sacrificado defensor de la patria porque cuando uno lee los textos de Nassar incluso escribió en un libro él afirma que todo lo que hacía lo hacían por la patria pero mutando y mutando dice nosotros ahora vemos a Calderón o agarramos a la delbanga delbanga del secretario penal de la defensa ellos están convencidos que están actuando en nombre de la patria pero ustedes ya han visto que Calderón cuando habla habla de los mexicanos nosotros los mexicanos de bien y ustedes nosotros los mexicanos malos es decir él establece quienes son los buenos y quienes son los malos él o ese pobre también en el lugar del día soldado como defensor de la patria él era un gran si no no lo sé yo no me acuerdo bueno pero él entonces era el sacrificado defensor de la patria de la familia y la propiedad privada y hay una carta que él le dice si hijos míos fui policía en la carta a su descendiente es también el nocturno vengador anónimo de Eugenio Garza Sada y del grupo Monterrey o sea era un vengador anónimo el asesino bueno como el general Vida dice de ahora el viviano este gran drama o como el general Espitia o como el otro el que está ahora que estaba en Ciudad Juárez en Tijuana y ahora mandaron a Ciudad Juárez como jefe de policía que es un general retirado es decir ellos son los asesinos buenos institucionales hasta la muerte es decir pero bueno ahí la figura de Raza Laro entraba ahora en el 2004 en un declive y intentaba defenderse en base a la obediencia de Vida en ese momento yo escribía todavía no ha dicho quién o quiénes en la cadena de mando es decir él era el jefe de la brigada blanca el jefe de la dirección federal de seguridad pero para arriba tenía digamos a los directores estaba Fernando Gutiérrez Barrios estaba Luis de la Barrera estaba Javier García Paniagua estaban los secretarios de gobernación de la época que era Luis Echeverría después Mario Moya Palencia Jesús Reyes Heroles ya con el gobierno de López Portillo pero arriba de todo estaba Díaz Ordaz estaba Echeverría y después López Portillo ¿no? es decir quién era autorizado a llevar a cabo el espionaje telefónico y fotográfico sobre el personal diplomático de los países socialistas acreditados en México ante la casillería mexicana en los años 60 todo esto en estrecha colaboración con la CIA y del FMI también del Bureau Federal de Investigaciones o sea ni por orden de quién creó el grupo de investigaciones especiales que era la tecnología oficial de este grupo C 047 en noviembre de 1965 tres años antes tres años antes de la Teloico claro estaba el tema de los ferrocarrileros de los maestros ya en el 65 se crea una estructura dentro de la Dirección Federal de Seguridad que va a comenzar a funcionar de manera clandestina o sea de manera un órgano del Estado crea un grupo paralelo formado por funcionarios del Estado para operar desde la clandestinidad ¿para qué? para hacer el juego el trabajo el trabajo sucio del Estado sin que culpen oficialmente al Estado ¿cómo operan estos grupos clandestinos? ¿cómo operaba Nazararo? bueno operaban con casas de seguridad operaban con autos sin placas operaban con armas que no eran las de reglamento operaban con tecnología de punta en radio transmisión de la época es decir tenían se quedaban con el dinero que hacían los operativos es decir tenían una estructura paralela con otros países como Argentina como aquel caballo que se vino a hacer cargo del renave acá en la escuela de mecánica de la armada tenían una enfrenta y ahí falsificaban pasaporte escritura de terrenos de lotes de edificios de las víctimas los pasaban falsificaban los datos y quedaban con las propiedades es decir no sabemos cuánto de eso acá también en la época se haya reproducido y no sabemos entonces es en 1965 entonces que se crea este grupo C-047 para infiltrar y aliquilar a los grupos que se llamaban entonces subversivos y él bueno él vino a crear ese grupo del 65 luego de estar recibiendo un curso en Washington supuestamente en el FBI o quien aprobó la formación de un comando especial obligado a la ARCA réplica de los escuadrones de la muerte centro y sudamericanos que practicó la tortura como método y ejecutó la desaparición de manera forzosa prisioneros y tuvo derecho también a botín de guerra es decir nosotros vamos yo vivía en Uruguay en aquel momento luego estuve dos años en la Argentina antes de venir a México y México aparecía con todo un discurso de Echeverría como un país del tercer mundo muy progresista pero pero cuando cuando venimos acá en el 76 y empezamos a investigar vemos como en el mismo tiempo que estaban allá los comandos parabilitados en México se les pronuncia como incluso en Platero hubo especialistas de Argentina que estuvieron asesorando acá antes del 68 es decir como hubo países que exportaron como había una relación que no solo Estados Unidos sino Estados Unidos también movía agentes en el hemisferio como los años 70 después lo llevaron a hacer operaciones de este tipo en El Salvador y Guatemala en Nicaragua es decir hay toda también una internacional negra no solo operaba no solo estuvo la operación Cóndor en América del Sur es decir la alianza de los ejércitos del área para perseguir para la caza con seta de terroristas subversivos éramos nosotros en los países límites vecinos y entonces comandos del ejército uruguayo que iba a operar en Argentina o chilenos operaban en Argentina en Paraguay y viceversa es decir hay toda una operación digamos en los ejércitos bajo esta misma doctrina pero México es decir nosotros hace unos años nos esperamos porque fue capitán de la nación argentino fue a España y allá lo agarra porque está el chilenco y él se comienza a conocer aquello de los vuelos de la muerte es decir como de Argentina luego de la tortura eran algunos prisioneros adoptados con una inserción de pez total adormecidos algunos algunos les ponían les amarraban piedras rocas a las piernas y los tiraban desde helicópteros o de aviones al río de la plata de algunos cuerpos aparecían en las costas uruguayas con las corrientes y entonces eso se conoció hace 15 años como el vuelo de las bandas pero entre esos cuatro y dos después la revista Proceso algunos medios mexicanos comenzaron a hablar como también del campo militar número uno llevaban camiones frigoríficos hacia la base que está allá en Acapulco en la costera en en Anabal en la que está en la punta izquierda en Acapulco y Carcos en la base de Carcos como de ahí salían aviones a la base de su aplicación israelí y los tiraban también en el Pacífico es decir en México no hubo una operación cóndor en los años 70 como la que está operando en América del Sur contra la insurgencia porque ya la habían exterminado sino que la operación cóndor la aplicaba la PGR para el tirado de defoliante en los plantillos de Amapola sin embargo si ustedes ven recuperan el mismo nombre porque era parte de una misma política de Estados Unidos en donde en unos países hacía seguía la guerra bajo una fase militar contra la guerrilla en un lado o contra el narcotráfico en otro pero tienen las mismas metodologías y a su vez utilizan los mismos nombres claro esto por el tiempo vamos reciclando cómo se va dando también esta sanología el 19 de febrero del 2004 en su declaración preparatoria ante un juez del distrito de Monterrey lenguada ya la protección que le daba la agencia central de inteligencia en 1900 fíjense que en 1981 o sea enseguida de los años del plomo México de los 70 Nazar había sido acusado formalmente en San Diego California de ser el jefe de una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo y la embajada de Estados Unidos aquí en México envió un cable donde calificaba al entonces todavía la titular de la dirección federal de seguridad como contacto esencial para la CIA en México o sea que en 1981 era el jefe de la dirección federal de seguridad hay un tribunal en San Diego que lo acusa de ser el jefe de una banda de robo de autos de lujo y la CIA manda un oficio especial diciendo que es su agente confidencial en México que no lo toque pero eso está publicado en el Washington Fox en el 1990 en un diario de Estados Unidos por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó brindarle impunidad Nazar en ese entonces nacionalista reconoció que al diario enviaba al secretario de formación y al presidente de la república la información sobre las acciones policiacas y militares de todo el país acá yo puedo con esto de defensor de la patria nacionalista porque como estamos viendo en estos días a partir de los papeles del Wikileaks otro patriota no queda duda que el ha obviado en el exterior en Colombia como García Luna nuestro super policía él también se llama patriota pero según lo que dice en la jornada lo que hablé del Wikileaks primero se cuadra frente a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y llega a acuerdos a estar ubicados los cables diplomáticos en la bajada de Estados Unidos que se están reproduciendo ahora es decir como estos patriotas tienen una patria mayor o un patrón mayor al que le vamos formándose nosotros mira el sobrito de la Guadalajara este otro también Estado Sandoval y Nines que ya están usando su retiro había pedido perdón para los verdugos cuando agarran a Nazarán en el 2004 para los verdugos la guerra sucia pero agregó que el país necesita justicia ya en este caso Nazarán cuando lo agarran es un autogenario está grande y él regresó al Distrito Federal porque quería morir no quería morir solo cuando lo atraparon entonces cuando ahí se le da por la ley mexicana está en prisión domiciliaria y se vino para acá ahora la justicia parecía en el 2004 haber alcanzado a Nazarán a 30 años de su soldadía genocida como ocurrió en 1994 cuando Argentina extraditó fíjense en 1994 Argentina extraditó a un criminal de guerra nazi Eric Pierre que en medio siglo antes había participado en la matanza de las fosas aldeatinas en las afueras de Roma es decir hay una película que creo que era con Cristo de Matur todavía me acuerdo y hay una reproducción después que ocurre en Roma en una fosa en una ruina que había y a raíz de que un grupo de partizanos o maquis no recuerdo partizanos le hace una emboscada un grupo de militares alemanes y entonces este pliegue es el capitán de un pelotón que ordena agarrar a 10 por cada uno de los alemanes muertos y creo que se echan como a 110 en esa operación y eso lo reproduce una película de polio de la época y bueno y este pliegue se había refugiado después de la guerra en la Argentina y lo agarró en 1994 y fue preso fue extraditado también pasó con 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 aquel que estaba en Bolivia los Barbie no el la Barbie que nos presentaron ahora sino otro que agarraron en 1983 que era conocido como el carnicero de Lyon o sea era uno de los ejemplos nazis en la Francia ocupada que por la matanza que hizo le llamaban el carnicero de Lyon y él fue capturado en Bolivia en 1983 y fue llevado a la Revolución Perpetua en Ródano cuando le encontraron un padre de crímenes de esa humanidad por eso cuando hablamos de estos temas en el caso de México es el tema de esto que dice hoy por ejemplo de ayer a 40 años de la Revolución es dirigente de Tudiantiles insiste cárcel de Echeverría es decir no hay que cejar de estas consignas porque hay ejemplos históricos que demuestran que como 40, 50 años después se puede enjuiciar a estos criminales de esa humanidad estos terroristas de Estado entonces bueno me encuentro la bandera del patrónismo de la seguridad y el orden nazar en 2004 cuando la guerra apelaba ahora estaba apelando a la obediencia de vida la obediencia de vida es esto a la que tanto recurrieron también los ejércitos de Argentina para justificar que como Echman aquel criminal de guerra nazi que ha llevado a el secuestrado de Argentina en el juicio de Jerusalén que él decía que él simplemente era una parte de una maquinaria que no era consumada ¿cuál era el trabajo de Echman? bueno él te daba una mesa como esta pero sería mejor que esta porque acá no tienen recursos tienen la renta él lo que tenía era él era él tenía que garantizar ahora sí que lo tengo me tengo que portar bien que es un general ¿no? ahora tengo que cuidar lo que digo que es un general Echman lo que decía es que la función de era de los campos de concentración en Alemania le decía bueno necesitamos 300 el otro decía necesitamos 500 y él mandaba a las tropas de ocupación a buscar el personal necesario para mandar a los campos de concentración que era una máquina de exterminio porque los hacían trabajar hasta la muerte es decir fue la primera experiencia moderna esa de acabar de exterminar ¿no? humanos y ojo y ojo dejo esto en el aire que esto que estamos viviendo en México hoy las fosas los despuartizados los desbollados los desmembrados los colgados los puentes lo están haciendo humanos gente como nosotros porque Echman decía lo mismo yo soy una pieza a mí yo solo él no aceptaba que era lo que incriminaba que él mandó miles de personas a la muerte como parte de esa maquinaria él decía yo soy una pieza yo no maté a nadie ¿no? entonces bueno aquí estamos rememorando entonces que también Nazar en el 2004 cuando es capturado apela a la obediencia de vida y dice el presidente lo sabía todo es decir Díaz Ordaz O Echeverría después incluso López Portillo porque él trabajó para los tres sabía todo lo que él hacía yo yo soy un patriota cumplía ahora en los periodos y se encaraba inocente de cualquier crimen pero reducía el papel de la decisión general de su final y de la brigada larga a simples funciones de información e investigación rechazaba por ejemplo cualquier vehículo con los militares de la época pero mantenía la boca es decir pero él dijo él dijo que es falso que no tenía contacto con los militares máxima en boca de quien entró a la Adolesión Federal de Seguridad sin grado militar y fue nombrado teniente coronel en 1980 por el presidente López Portillo en 2002 en el contexto del Consejo de Guerra contra los generales Francisco Quiroza Montillo y Arturo Acosta Chaparro en el campo militar número uno el procurador general de justicia militar sostuvo o sea el procurador de la justicia militar cuando agarra Acosta Chaparro y a Quiroza Montillo el procurador sostuvo que la brigada blanca fuerza especial de soldados y policías que desarticuló la guerrilla en los años 70 fue un grupo carente de sustento legal cuyas tácticas eran completamente ilegales es decir ojo este antecedente ¿por qué no sirve? porque ya hay una jurisprudencia también sentada en el caso de estos dos militares aunque después al sobreviviente porque Quiroza murió en prisión y Acosta Chaparro no solo fue liberado sino que la restituyeron los honores militares el grado de los honores es decir pero existe este antecedente de que la brigada blanca era un grupo sin sustento legal esto lo dejo apuntado porque justamente tal vez no en el corto plazo pero de cuatro dentro de tres o cuatro o cinco años enteremos que estos grupos de limpieza social estos grupos paramilitares que están exterminando gente también corresponden a estructuras paralelas ya sea bajo el mando de policías federales o estatales o municipales o del ejército o de la marina porque la marina no canta mal la ranchera es decir el caso de Trano de Eva es justamente una muerte esclarecente que era lo que hacían también los franceses en Argelia este tipo de muertes que ayudaba a ver al enemigo como los iban a tratar pero servía para generar sobre todo terror en la población e intentaba también desarticular a la resistencia a Argelia en aquellos años entonces en la en la acusación por homicidio contra ambos contra estos dos militares en noviembre de 2002 habían sido degradados y condenados por delitos de fomento narcotráfico la procuraduría castrense sostuvo que la brigada blanca cito utilizó una táctica que consistía en detenciones interrogatorios cateos y reclusiones ilegales incluso instalaciones militares aplicadas para operaciones en cubiertas o sea en la procuraduría la que me hizo dos militares reconoce que la propia Secretaría de Defensa Nacional tenía grupos que operaban la cantidad de identidad pero también ilegales para contra realizar interrogatorios bueno la tortura obviamente incluso dice en instalaciones habilitadas para operaciones en cubierta por ejemplo según este dato las del segundo matelación de policía militar ubicadas en el campo militar número 1 a si bien fichas del CICET del Centro de Investigación y Inseguridad Nacional desclasificadas en 2001 daban cuenta la existencia de una legada especial o blanca cuyos comandantes en el periodo de la guerra sucia fueron el capitán Luis de la Bareda luego Javier García Pañagua y luego el teniente coronel asimilado Nazaral la acusación de la Procuraduría Militar contenida en el dependiente es el primer documento oficial de una dependencia del Gabinete de Seguridad Nacional donde se admite de manera pública la existencia de ese cuerpo para militar entre las corporaciones que aportaron personal a la Brigada Blanca figuraban además de la Dirección Federal de Seguridad la Policía Judicial Federal bajo las órdenes del Procuradur General de la República Óscar Flores Sánchez también aportaba elementos el segundo batallón de la Policía Militar luego Brigada al mando del entonces coronel Francisco Quiroza Mocillo la Policía Policial Federal Militar la Policía Policial del Distrito Federal y del Estado de México y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia la DIP a cargo de Francisco Saúl Baca otro de los prohombres de los superpolicías de la época de los patriotas se trataba pues de un grupo de este de contrainsurgencia compuesto por militares y por policías repito que si estamos hablando de la guerra sucia en los 70 y hablando de estos temas la proyección hacia el presente la vigencia en el presente o la reproducción en el presente de este tipo de estructuras es decir en algunos casos ya comienza a haber indicios de que puede ser demostrado demostrable a corto plazo es decir hay datos sintomáticos una cosa es que nosotros en el 2008 en el 2009 comencemos a hablar de un proceso de fascistización del Estado de un proceso de que vamos hacia un régimen policial de nuevo tipo hacia un régimen autoritario pero ya cuando la gente del sistema en los medios gente sospechada la buena no sospechada la mala pues gente muy buena como la tal de Bill Berger ¿no? el señor periodista o como Aguilar Camil cuando ellos comienzan a decir que quien está matando quien está matando aparte de los narcos aparte de los carlos y Aguilar Camil reproduce no lo traje ahora reproduce un festito mejor dicho saca hace un mes un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional que reproduce lo que yo había venido sistematizando desde hace dos años los partes de la Serena tienen un mismo patrón si ustedes los jóvenes yo sé que ustedes tienen otras ocupaciones no se van a andar dedicando a seguir las notas de la Serena pero si un fin de semana tienen tiempo y algunos tienen los jóvenes computadores y se meten a investigar tienen un mismo patrón en todas las partes siempre va una patrulla militar por ahí puede ser por el campo puede ser por la ciudad y alguien los agrede los malhechores los agreden y ellos repelen y hay un mismo patrón normalmente repelen y mueren todos los de otros lados y no mueren ni queda ha sido ningún militar por lo general pero eso nos vendieron otro cuento ¿por qué tuvieron que meter al ejército tareas policiales? porque los narcos eran tan malos y tenían tan buenas armas que la policía estaba desbordada entonces se van a matar ejércitos ¿no? pero ahora el cabo sigue y será como siguen diciendo que a su vez los narcos tienen mejores armas que el ejército teniendo el ejército como industria militar teniendo presupuesto federal a su vez para comprar armas o será parte o será parte justamente pero bueno cuando Aguilar Camín hace una notita en el diario milenio que es a su vez uno de los órganos donde se reproduce toda la propaganda de guerra del sistema cuando Aguilar Camín sale a decir oiga estos partes de la sedema no tienen fundamento como es posible que los agueden pero que hay fuego cruzado pero no hay ningún herido de este lado y a su vez es parte de guerra es decir cuando él o de mí Merkel salga a decir como dijo hace tres o cuatro días pero ya lo hizo dos o tres veces es decir que hay cosas que no checan y habló de algo del ejército que el ejército de su vez le respondió la semana pasada es decir cuando esta gente tal vez para cubrirse un poco para hacer la finta de que nos apoyan todos sacan estas contradicciones bueno ahí tenemos los indicios de que a corto plazo vamos a saber vamos a tener datos de esta caravana contra el dolor de contra la muerte de Sicilia esta gente que llega está abriendo justamente una está visibilizando un fenómeno que justamente la propaganda de guerra de Calderón nos tenía bombardeada la cabeza y no veíamos esto otro el valor de la marcha Sicilia tiene eso que ha sido otra gente que no se animaba por terror a declarar porque sabe como funciona la justicia en México o sale a decir lo que le pasó o como este doctor Cantú padre que esta mañana hablaba con Carmen Aristegui por ejemplo hablando de como su hijo de 29 años otro médico joven apellido Cantú el mismo nombre del padre nombre y apellido como un comando de 7 militares lo agreden directamente a las 6 y media de la mañana en su camioneta de Monterrey le pegan al auto más de 40 balazos y luego a medio metro tiene 10 disparos a la cara entonces es decir esto a que obedece cuando matan a los niños al manza de 7 a Abraham de 7 al hermanito de 7 y 11 años en un ratel militar a que obedece esto yo preguntaba es un rito de iniciación otra gente pregunta están dopados como preguntaba este padre Cantú hoy en el programa Aristegui es gente que está para hacer esto para cometer estas bajadas con malusinógenos el hogar es decir porque que reciben órdenes reciben entonces hay un patrón entonces yo acá estoy mezclando ya al final con el medio pero de vuelta los papeles de Bikirik cuando el año pasado no estos papeles que se reproducen en la jornada ahora sino cuando salen los de noviembre del año pasado sobre Afganistán e Irak y vemos que Estados Unidos utiliza grupos paramilitares en ambas en invasión Afganistán también en Irak y ahora en contra Pakistán también pero esos papeles nos revelan que hay no me acuerdo cuántos miles de civiles muertos en los retenes en las zonas de ocupación militar con Estados Unidos o sea como hay un patrón del ejército de Estados Unidos en la zona de ocupación donde aparte de echarse a los de la caída a los talibanes a los malos a los subversivos está exterminando por la zona civil como parte de un patrón de funcionamiento de las zonas ocupadas otro patrón que se repite es entre los drones los usos de estos aviones los tripulados que también ametrallan en las zonas en las carreteras o en alguna casa identifica a un subversivo que lo mata con los niños con toda la familia con la madre bueno eso vimos que todas esas prácticas comienzan a reproducirse en México pero aparte son los generales del pentágono los jefes de los de aquí porque todo esto se da en el marco de la cooperación no se llama cooperación pero es bueno las operaciones la la operatividad conjunta del ejército de Estados Unidos que es el ejército mexicano está encubierta pero que hay documentos y hay dichos de los propios jefes de los petágulos que están diciendo que están operando la frontera norte eventualmente en otras partes de México pero bueno son ellos son generales del comando norte de Estados Unidos los que nos dicen que están entrenando a oficiales del ejército de la marina mexicanos en las tácticas de contrainsurgencia experimentadas en el terreno en Afganistán y en Irak y dice está en un momento publicado la prensa mexicana dice son oficiales que tuvieron mando de tropa en Afganistán y en Irak y ahora son los que están enseñando a los oficiales mexicanos tácticas de contrainsurgencia para combatir a los cárteres de la economía criminal los drones que aparecieron están no están artillados ¿cuántos los van a comenzar a artillar? solo meterle una mercalladora y ese mismo avión ¿no? entonces bueno ahí están los elementos de lo nuevo que están apareciendo acá bueno yo ya me voy a salir del tema de Nazarado de todo este tema de la guerra sucia pero sí para un poco para volver para que usted también si no llega a Martín del Campo que va a llegar de la guerra de Calderón que que de esta experiencia que no era solo la brigada blanca ¿no? porque también es decir la brigada blanca era de la dirección federal de seguridad pero el ejército lo cantaban a las rancheras ¿no? y hay que ir a la tierra de Guerrero hay pueblos esteros pequeños poblados y campesinos desaparecidos es decir donde los hombres fueron estaminados también en los años 70 ¿no? entonces ¿qué de todo esto está reapareciendo hoy en la geografía nacional? es decir creo que todo esto empezó justamente con el operativo Chocat y el operativo Morelos que se dio de manera simultánea con eso de Calderonismo pero creo que el punto de inflexión de ahí es el operativo conjunto Chihuahua en abril de marzo abril de 2008 el operativo conjunto Chihuahua es conjunto porque ahí el mando lo adquiere el ejército la Secretaría de Defensa Nacional pero actúa la policía federal estatal y municipal y en ese operativo creo que lo más singular fue la militarización del Estado pero en particular nosotros identificamos entonces 2008 2009 que el eje era Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez esta la que va a llegar a la marcha ahora se estaba dando en el laboratorio de la guerra nubal acuérdense que normalmente los narcotraficantes andaban siempre en las montañas y bueno a veces se mataban a canes de ellos se mataban entre ellos pero el operativo conjunto Chihuahua se llama la guerra nacional concreta Ciudad Juárez y ¿qué pasa en ese operativo? ¿qué es lo que dice la gente como ustedes la gente común de Ciudad Juárez ¿qué es lo que dicen las madres de los chicos de Villa de Cerbarca? ¿qué es lo que dicen los familiares de las víctimas? que cuando no estaban los militares no había esta totalidad que hay ahora ah pero Calderón responde no que son los narcos son muertes de sicario contra sicario se están matando porque vamos ganando la guerra los estamos arreconando entonces bueno ¿qué es lo que está es decir a partir de las madres aquella madre colaje que le da la espalda a Calderón le dice usted nos ha venido acá bueno a partir de ahí comienza a quebrarse el miedo pero ya llevaba esto fue eso año pasado pero llevaba dos años operativo conjunto Chihuahua y ese laboratorio en la guerra urbana nosotros lo confrontábamos con un experimento que se hizo en la Colombia de Uribe este que tuvo ocho años que acaba de salir en donde en la ciudad de Medellín hubo un operativo similar en 2002 cuando llega al gobierno Medellín una ciudad que fue asiento del cárter de Medellín hacia comienzos de este siglo ya en medio de la desaparición de la militarización del Estado bueno en esa ciudad había trabajo de base de los parabilitares y también de la guerrilla de la FARC y del ERE en los barrios periféricos de la ciudad y lo que hace unir es montar un operativo de corte de urgencia y terminar justamente a sangre de fuego con los malos los malos eran evidentemente los grupos sociales porque ahí pueden seguir esa parte en ese operativo y eran gente supuestamente que era la sola influencia de estos grupos guerrilleros por eso que en el fondo de lo que se trata de la guerra contra el pueblo bajo la batalla de la guerra a las drogas acuérdense yo no sé si en la tertulia final del año pasado hablamos de esto pero que un año muy particular 2006 empezó con el operativo en Sicarse en las abocadas en las truchas en donde un grupo de trabajadores logró repeler la acción de la policía federal y tal lo sacó con su montacarra lo logró es decir hay una pequeña batalla campana que Dennis Merger reprodujo los 13 o 16 minutos de grabación que yo vi fue una verdadera batalla desigual entre uniformados a guerra y obreros que se valían con fierros con piedras con objetos metálicos y esos y así para recalcarlos pero enseguida ocurre a tempo la venganza a tempo la venganza al comienzo de 60 un operativo de contra insurgencia similar ahí se reproducen chiquito la política de control de población que los franceses utilizaban en Argelia y luego viene de junio a noviembre antes de que asuma Calderón viene el operativo de contra insurgencia contra la APO es decir contra la sección de los maestros de Oaxaca y la APO que se ponga después y ahí hay un operativo de contra insurgencia y en el medio de elecciones que hay un fraude de estado se consuma un fraude de estado continuado y yo hablo de un fraude de estado continuado que lo remonta a los medios cántaros pasando por el desafuego y que culmina tal vez con un fraude cibernético en los días de las elecciones pero esto digamos viene de antes es decir primero se estigmatiza de esa calidad se lo considera un peligro para México se utiliza estos grandes medios de comunicación que hablaba al comienzo para justamente crear en la población sobre todo las clases medias y altas cuando las altas necesitan tener enemigos la idea de un enemigo paramétrico es decir pero cuando yo hablo de estas tres experiencias me estoy refiriendo a otro hecho de sus hechos pasados pero que nos está indicando en 2006 a partir de estos cuatro hechos de Sincarsa Matempo Oaxaca y la selección después de la selección se forma un movimiento de resistencia civil pacífica contra el fraude electoral estamos hablando de una experiencia tengo sistémica porque está dentro de los marcos del sistema en donde un grupo de campesinos de agricultores semiurbanos defiende su tierra porque definitivamente lo que ellos estaban defendiendo era la tierra que había sido expropiada y que estaban ahí a punto tal vez de organizarse como un como una como un sistema como la zapatita ¿cómo se llama? como autonomía y entonces Iban ya se había murido se había quedado en un municipio autónomo a Tengo iba camino a convertirse en un municipio autónomo y entonces bueno ahí vino un golpe para descalzar esa experiencia que no fuera a contagiar a 16.000 kilómetros de la capital una experiencia que la tenían capricornada ahí en Chiapas y en dos o tres puntos del territorio nacional es decir el tema de Oaxaca es otro elemento que indica que ahí hay realmente una suerte de experiencia tipo la comuna de París donde la población se organiza contra un tirano para tratar de quitarlo y este hombre de policía utiliza no solo la fuerza del Estado legal a la policía sino que también organiza grupos paramilitares y obtiene a su vez el apoyo de Calderón que luego de Fox que luego a su vez llama al ejército que le dice no si no me lo da por firmado pero ya no lo vamos entonces tiene que ir de Huatulco la Marina a participar junto con la Policía Federal en el conflicto pero estamos hablando más cómo se soluciona el problema de una experiencia de masa de organización popular que incorpora a mí en tu coir a las barricadas recorrer las noches en las barricadas en pleno auge del conflicto en tus cobernos de las barricadas y llegar a las 2 o 3 de la mañana al lugar donde estaba una señora de 70 años con su esposo su hija de 40 con su hija de 2 con su nieta de 12 años y el perro es decir a las 2 y cuando yo hablaba a nivel de periodista hablaba con mucha gente y me decían no acá todos tenían una cosa que se vaya el tirano que se vaya el servicio pero a su vez estamos defendiendo nuestro patrimonio nuestra casa es decir las barricadas estaban en defensa de sus casas de sus barrios frente a esta paramilitarización que estaba implementando un disarmiento pero bueno algo de una experiencia pues que también se podía reproducir la comuna de Oaxaca podía pretender la resistencia pacífica es otro tema que justamente reivindicaba mediante una lucha pacífica tratar de echar abajo a un presidente espurio y hubo una organización de masa que algunos de ustedes habrán participado que comenzaban a instrumentar también acciones de rebeldía acciones de desobediencia civil algunas simbólicas como el cierre simbólico de algunos bancos de algunos edificios de la orquera que bueno pero eso digamos era un género también de que la gente organizada que se sentía que había sido robada en el derecho a su voto que había creído que por la vía del sistema por la vía electoral se podía llegar a un cambio posible de un recurso del sistema porque el otro es obrador entonces no sé si ahora que no lo he seguido realmente no digo no ha leído su escrito si se trata entonces no planteaba el socialismo ¿no? creo que ahora tampoco planteaba el socialismo todavía eso es alear nosotros y usarlo a hacer lo nuevo ¿no? pero bueno pero frente a eso se montó también todo el aparato del Estado desde el desafuero pasando por antes por un biocándalo por el desafuero y contra el movimiento de la exigencia civil pacífica a través de los medios vino justamente todo un golpeteo mediático para desprestigiar al movimiento pero ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de precios impresiones Atenco experiencia Atenco el movimiento de resistencia a situaciones de Oaxaca de resistencia dentro de los marcos del sistema en el caso de Oaxaca y de Atenco con límites que pueden bordar justamente la resistencia pacífica o la no violencia activa es decir los mancheteros de Atenco usan esto como herramientas también pueden ser para defenderse y en Oaxaca se pusieron si uno lo ve como lo llega a ver puede haber que ha habido experiencias también tipo gatillo urbana algún tipo de aire que también que del otro lado estuviera experimentando posibilidades de ir hacia una fase distinta pero organizada la gente frente a un proceso dictatorial y juntas las experiencias a su vez teníamos dos movimientos por lo menos disistentes el STLM en una tregua armada desde 1994 y el EPR en una tregua armada también una negociación para la aparición con vida de los desaparecidos que se hicieron cuatro años ahora de la desaparición y en ese sentido desde aquellos de los actos de Pemex no ha estado operando militarmente entonces estamos hablando desde 2006 resumen o ponen el tablero que hay una fuerza popular acumulada en México que es decir porque los de la APOS o ES incorporan a esta sociedad pero también la experiencia de los maestros que adversan al elmaster que es una aliada del sistema y bueno ustedes saben que los maestros también tienen una penetración como los sacerdotes en sectores de la población y sobre todo es poblados perdidos en las montañas entonces estamos hablando de distintas experiencias sociales formas de lucha distintas que en 2006 configuraban un cuadro de que mucha gente incluso ve que aún con el fraude electoral según las cifras oficiales Calderón y López Olador sacaron el mismo número de votos 15 millones por lado digo la diferencia fue 3% pero nada lo que quiero significar con esto es que en 2006 había un porciento grande de la población mexicana que ya quería un cambio y estaba organizada de múltiples maneras que donde surgieron liderazgos capaz de aglutinar incluso una organización con una diligencia colectiva que pudiera causar toda esta disidencia contra el régimen se podía ir hacia un cambio incluso la mayoría contaba la gente que votó por López Obrador con un cambio electoral entonces es contra esta resistencia es contra esta organización de los trabajos que en 2006 en diciembre cuando lo vio a Calderón instrumenta la guerra contra las drogas ¿para qué a Calderón le sacó un gobierno numerito? dicen que fracasó no, no Calderón no fracasó no es una estrategia fracasada tampoco de Calderón es una estrategia que Estados Unidos está diseñando y que acá simplemente a través de los órganos coercitivos del Estado y Calderón por suerte no es Uribe es el que tiene que poner la carita para vender el numerito digo por suerte no es Uribe porque Uribe si supo construir esto que se llamó Colombia la democracia la seguridad democrática que es un régimen de Estado un régimen policial al que ahora le aparecen las cosas comunes al que ahora le aparecen los falsos positivos al que ahora le aparecen es decir Uribe es candidato al Tribunal Penal Internacional por los crímenes de guerra que había cometido en Colombia entonces bueno por suerte Calderón que se miraba en el espejo de Uribe no pudo reproducir porque no tiene carisma es decir porque ustedes ven que no vende nada una vez en la televisión es decir por suerte porque pero ojo pero lo veo su objetivo que era militarizar paramilitarizar y mercenalizar el país y cuando digo paramilitarizar estamos hablando de estos grupos que tienen dichotas modalidades y cuando digo mercenalizar es porque en México están funcionando estos que se conocen como agencias de seguridad privadas que son las que custodian por ejemplo la zona verde en Baccarat y cuando lo que se mata en la calle mataron a 16 pobladores de verdad pero son las que antes estuvieron en el país de Bolivia son las que están peleando en el centro de África son las que controlaban el aeropuerto de Malta en Ecuador son las que están metidas en Colombia en las tareas utilizando justamente supuestamente las operaciones para fumigar para tirar a fersantes en los plantillos de drogas en realidad también están combinando eso con operaciones de espionaje aéreo entonces bueno esas empresas no las tenemos de intentar hay dos o tres casos que salieron de la república y el gobierno las pasó a dos y quince años el secreto de Estado por la subvención nacional una que estaba aquí en el cielo de Gran Cruz así para el espionaje aéreo otra que está aquí es decir esto que lo controla nosotros todos los días las comunicaciones que están en violeta y reforma cada PGR que es para monitorear los teléfonos la computadora como no tiene criterio está todo monitoreado y se están derretiendo ahora siguiendo pero bueno pero pero yo no sé si no llegó la conclusión pero puede ser para que para que para que entonces termino con esto miren muy rapidito hablaba yo del tema de la guerra urbana de la guerra urbana en 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 Ciudad Juárez ya la tenemos en plan en Monterrey que iba a pensar que en Monterrey hace un año y medio dos años iba a pasar lo que va a pasar hoy era la ciudad de los industriales el progreso el progreso bueno hoy en Monterrey ya está la guerra urbana pero está también en Tampico ya no vemos sea mierda no estoy hablando de ciudades hechas y derechas se va a prender a nadie está en tres o cuatro ciudades Michoacán es decir la guerra urbana en Tamaulipa es decir Guapavaca es decir hay en esto también lo que en esta guerra en este laboratorio de Ciudad Juárez los cárteres de la economía criminal es decir que yo lo he dejado así porque no son solo lo de la droga hay múltiples delitos múltiples formas de criminalidad son asimilados a guerrillas como construcción hacia esto que la gira de clintos nos viene repitiendo en los últimos meses de que hay una narco exigencia en México ergo una narco guerrilla si saca la cabeza del PR el ERP el ERP el ERP el ERP es decir ahí está ya cuadra digamos esto que han venido implementando es decir pero a su vez y esto es lo tramposo que tiene el sistema los poderosos es decir están fomentando a grupos civiles de autodefensa armada como por ejemplo el primer experimento fue la comunidad mormona de Lebarón en 2009 Chihuahua con eso se pasaba y cuando yo lo de los perversos del sistema como no robo las palabras porque justamente las guerrillas rurales contra el poder de los terratenientes de los antifundistas de las oligarquías en los años 60 y 70 se formaban las guerrillas rurales como grupo de autodefensa campesino frente al ejército de los ejércitos nacionales que representan el poder de las oligarquías bueno ahora es en el caso de Lebarón va el comandante de la zona militar con el gobernador de Chihuahua decían a la comunidad organizense usted como grupo de autodefensa nosotros le vamos a dar armas de tu poder radiocomunicadores cuando llegan los manos no saben se defienden no saben nosotros venimos a ayudarlos bueno el gobierno anticanto es su responsabilidad de garantizar la seguridad pública la seguridad de los ciudadanos armando a la gente en autodefensa pero luego viene el tema de estos los juvericidios es decir de la muerte de jóvenes por el cuadro de la muerte los grupos de limpieza social de jóvenes que en la jerga de los servicios de inteligencia de los servicios policiales pero también de los grupos del ejército son jóvenes considerados considerados desechables es decir estos jóvenes que mataron a ser en torreón estos 11 si el comando que los elimina los considera es mejor matarlos ahora van a salir de acá y van a seguir se van a seguir logando van a integrar es decir ellos tienen licencia de corzo para matar es decir tienen derecho de vida y muerte sobre el otro es lo que dice el general Villa yo cuando veo un CETA como lo identifican no yo no doy cuenta y mejor no estamos en caliente y a las mujeres no a las mujeres con un hilo las ahorro a las gordas dice del narcotráfico está declarado y publicó la versión oral Carmen Caristec y no en la entrevista que le hizo San Juana entonces bueno igual es este otro la esa hora no es que estaba de jefe en un general que estaba de jefe en Tijuana ahora está de jefe en Ciudad Juárez y él también dice así esto a estos no hay que llamarlos hay que tratarlos con lo que son como criminales y hay que decir el tema del exterminio del otro es lo que hacían los espadrones en la muerte del Fono Sur esto es la limpieza social que luego se reprodujo en Colombia en Río de Janeiro en los barrios partinales con los jóvenes de la calle es decir esto que hacía Hitler de eliminar a los enfermos mentales y a las razas malditas eran los estados y los judíos bueno eso se reproduce en algunos círculos de la seguridad del estado bajo esta forma y bueno y hay varios tipos de discusiones de ese tipo el caso de los muchachos del Té de Monterrey que yo los asimilé enseguida a él con mi coloca de los falsos positivos es decir a los muchachos de Monterrey se les sembró almas y el comunicado de la Sedena dice que fueron dos sicarios abatidos al interior del Té de Monterrey ya después en la reconstrucción la intervención del rector se rompe el miedo y fueron armas separadas fueron muertos por el ejército dos estudiantes y eso yo lo asimilé a los falsos positivos de Colombia los falsos positivos de Colombia era que el gobierno Uribe como parte de la propaganda de la guerra parece que el sistema funcionaba estaba ganando la guerra de los malos aparecía en la televisión días por medio hoy fueron abatidos 15 garcilleros de la FARC claro hasta que un caso se reconstruye y era un grupo de muchachos de 11 o 15 o 18 muchachos que habían sido secuestrados detenidos a la vía pública con el ejército en un barrio más general de Bedeji y al otro día aparecían a mil kilómetros de distancia muertos vestidos con ropa y copal con armas de guerra y entonces eso era como uno ganando la guerra en los malos lo que después nos enteramos a partir de la reconstrucción que se hace que por muertos en combate el enemigo les daban un suplemento en el sueldo y algunos oficiales al mando de los operativos o tenían licencia vacaciones es decir era un negocio redondo mataban inocentes los hacían aparecer como gente de la FARC entonces cuando nosotros que conocemos este tema vemos el caso de los chicos de Están en Punta Reyes los falsos positivos que era la figura que se le dio a estos en Colombia cuando vemos el caso si alguno hoy escuchó a Carmen Alistegui al padre al doctor Cantú hablando de su hijo a su hijo no solo le meten 40 balazos al auto y 10 kilos en la cara sino que le cierra un arma y casquillos adentro de su camioneta en un cicale los matamos en un operativo es decir los chicos de Están en Punta Reyes también entonces al diablo no aparece la significación entonces bueno ¿cuántos cuántos de los 40 mil muertos oficiales de Galeno no son víctimas con Cantú como los chicos de Están en Punta Reyes que por estar por afectar a determinadas clases sociales o como el caso de los niños almanza por la criminalidad de eso sale a la luz pública ¿cuánta gente de estas fosas comunes no hay gente que no tiene nada que ver con el riesgo gráfico ni con la economía criminal y no ha sido ejecutada simplemente porque son campesinos porque son tienen aspecto de pobre porque alguien considera que hay bien eliminados para pacificar el país eliminando a lo que afea a la sociedad porque así hay todos los grupos paramilitares en Uruguay y Argentina es decir los mercadores anónimos organizados de los grupos paramilitares justamente son aceptados no son usan la asepsia no es decir lo limpio la limpieza y todo lo que afea a los ricos ellos lo eliminan son los que ejecutan esta limpieza de los mayos hay algunos perugos hay alguna gente bueno esos son candidatos también de ellos ah es una espalda de ser ah no digo a nadie no se caer para afuera no 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 es una una violencia en realidad está pensando en otro caso en otro caso que es cuando la huelga de la UNAM cuando la huelga de la UNAM toda la propaganda del régimen se huelga con que la gente de el CCH eran unos varian maripaneros sucios este tenían galán de cubo ahí es decir y cuando entra el ejército a salvarlo la policía de García Luna no fue de García Luna una fuera de de Virgio Robledo que era el jefe de la AFI ahora que después estuvo en lo de Atenco después como jefe de la AFI estaba en México y ahora estaba de vuelta en la Secretaría de Seguridad Pública dejaba de renunciar pero bueno él cuando entra a sus muchachos lo que encontrábamos fue una plantita de marihuana un destornillador que recibieron como 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 arma peligrosa y no me acuerdo que era un zapato con un tapón con un chaval que era una cosa así bueno bueno hay varios casos más de ejemplos de como esta guerra digamos está utilizando el pan militarismo a la misma usanza también en el caso de Chiapas en el caso de Oaxaca en el caso del guerrero los grupos panos militares al estilo de los cooperados contra el EZLM por ejemplo en el 95 26 27 se reproduce en Oaxaca en Guerrero y tenemos el caso de San Juan Tupala en los últimos dos años es decir como formas pero hay otras formas como la que Garza García en el municipio más rico del país el comando de los chicos rudos de Mauricio Fernández de calle del municipio de San Juan Pedro de Garza García que dijo que iba a llegar Marrero Colón de Trableiva y se acuerdan que el día que asumió dijo que el enemigo público número uno de Garza García había sido ya eliminado solo que él habló a las 10 de la mañana y el muerto apareció en el Distrito Federal a las 2 de la tarde o sea anticipó la muerte 4 las antes con lo cual se descubrió que tuvo algo que ver en la eliminación física del enemigo público número uno entonces termino con esto es decir el papel de la policía que no es el ejército el ejército está cumpliendo tareas policiales en un proceso de policialización del ejército y de militarización de la policía pero el papel de la policía pero también el papel del ejército no es exterminar a los delincuentes considerados enemigos sí claro la jerga militar se forma a los militares en la defensa de la patria y frente a una agresión con la potencia trajera se pelea para determinar al enemigo pero estamos hablando de un problema de delincuencia que los códigos que había en México los códigos penales decían que esa función era una función policial pero aún y cuando participa el ejército el ejército no tiene de hecho no hay ningún código militar que diga que se puede ejecutar a un prisionero o a alguien un retengo a alguien no hay ni tampoco hay una ley escrita que diga que puedan matar como se está matando en estos casos en el México actual entonces el papel de eso yo lo que creo de la policía y del ejército en la cual subalza digamos la policía